Es un día muy especial y créanme que de todas las obras que hemos inaugurado también es especial en lo que es personal porque me crié en este barrio y este barrio nunca, nunca tuvo una obra de este tipo. Realmente nosotros queremos decir el nombre del municipio, que mis compañeros están acá presentes, que sepan los vecinos que esta es una obra del presupuesto quinquenal aceptada por el señor Intendente, que llevamos más de un 90% de ejecución de lo que lo planificamos en el presupuesto quinquenal, lo que es un orgullo y una satisfacción, un sueño que quizás cuando empezamos a hacer proyectos con los vecinos no sabíamos si esto podía ser posible, todo lo que habíamos planteado. Estamos a un borde de terminar una gestión, aún debemos decir que quedan cosas por hacer y que hay obras que hasta el día de la elección, el 10 de mayo, vamos a seguir haciendo y vamos a cumplir con lo que prometimos en el presupuesto quinquenal y en alguna ampliación que también existió en algunas solicitudes puntuales de algunos vecinos.